Un día que yo estaba cabizbajo Pensando y pensando ahí en mi cuarto Vinieron a mi mente unos recuerdos Recuerdo que yo aquí les relato Me recordaba yo con mis viejitos Los tiempos que a gusto nos la pasamos No pensé algún día fuera de Carlos Oh cuánto extraño yo a mis viejitos Extraño a mi madre sus abrazos Sus besos, su calor y sus regaños Como quisiera volver a mirarlos Y decirle que tanto los extraño Extraño a mi padre su enseñanza Como le ponía empeño a su trabajo En el campo él ponía su esperanza Y también como extraño su relajo Como los extraño mis viejos Señor te pido me los cuide siempre Te agradezco por seguirlos teniendo Volverlos a ver sería mi suerte Los quiero y los seguiré queriendo Cuanto añoro el llegar a esa casita Que mis padres estén ahí esperando Felices con una linda sonrisa Y yo seguirles ahí apapachando Solo quiero agradecerle al eterno Y bendiciones pido a mis viejos Pues mi Dios sabe cuánto yo los quiero Doy gracias a la vida por tenerlos Doy gracias a la vida por tenerlos